Acercando y voy armando el plan. El jaguareté es el tercer felino más grande en el mundo y el más grande de Sudamérica. En el Chaco paraguayo son relativamente comunes en el departamento de Alto Paraguay. Pero en Presidente Ayes hay muchos registros de extinción local. Actualmente se encuentra ausente en muchas partes de su rango de distribución natural debido a la caza excesiva para el comercio de su piel, la pérdida de hábitat por deforestación, la persecución por los ganaderos y probablemente la pérdida de especies presas. El jaguareté lleva una dieta amplia y variada. Se alimenta de grandes vertebrados como el tapir, chanchos de monte, corzuelas, carpinchos y venados. También se incluyen en sus dietas yacarés y presas menores como tortugas, monos, lagartos, aves y peces. El nombre jaguareté es de origen guaraní y significa la verdadera fiera. Era considerado un animal sagrado. Anteriormente, los aborígenes y chacareros no lo nombraban porque decían que al invocarlo aparecía. El jaguareté es un animal robusto y musculoso que presenta variaciones significativas en cuanto al tamaño, con un peso que oscila normalmente entre 56 y 96 kilogramos. Aunque hay registros de machos más grandes, de hasta 158 kilogramos. Y por el contrario, los más pequeños pueden tener un peso tan bajo como 36 kilos. Las hembras suelen ser un 10 a 20% más pequeñas que los machos. La longitud de este félido varía entre 162 y 183 centímetros. Y la cola puede añadir unos 75 centímetros más. Su altura hasta los hombros es de 76 centímetros. Su cabeza es voluminosa y con una mandíbula prominente. El color de sus ojos varía de un tono amarillo oro a un amarillo verdoso. Y sus orejas son relativamente pequeñas y redondeadas. Se estima que su longevidad típica en libertad es de unos 11 a 12 años. En cautividad puede vivir hasta 25 años. En el 2016 se publica en Paraguay el primer Plan Nacional de Manejo de Pantera Onca 2017-2027. Basado en la compilación de investigaciones y experiencias con la especie y en la colaboración entre varias entidades a fin de alinear los planes de acción para la conservación de poblaciones viables del jaguar, incluyendo a todos los sectores de la sociedad paraguaya.